¿Qué pasa compitruenos? Seguimos con el noticiero de Pokémon y en este caso os traigo el tipo definitivo de Suicune Paradox, chicos. Parece ser que ya se ha averiguado y también os traigo un montón de información de, bueno, del tercer legendario, de Suicune y de Virizion. Tenemos un compendio de cosas, creo que, bastante interesantes. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Ok, empezamos con una teoría que me ha parecido increíble y que le pegaría mucho a Game Freak, que es esta que estáis leyendo justo aquí. Os lo traduzco para que lo entendáis. Tal vez podríamos obtener a Paradox Suicune y Virizion antes que el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura, hermanos. Aquí tenéis las imágenes de, por supuesto, Paradox Suicune y Paradox Virizion, que son increíbles, sinceramente me parecen espectaculares. Estas son imágenes del propio juego combinando los tres perros y los tres espadachines en un solo diseño. Es espectacular las cosas como son y por qué podríamos conseguirlos antes. Pues fijaos, este chico nos lo explica. Básicamente lo que él dice es que debido a nuestro Licker Kaka, uno de los Lickers que, bueno, más nos ha estado dando información junto con Riddler este último año, nos dice que Paradox Suicune y Virizion ya estaban programados en el código antes de esa versión final 1.0.0, que luego tuvieron que parchear, etcétera, etcétera. Pero los quitaron porque no querían que estuviera en el juego base, ¿de acuerdo? Lo que no querían era que formara parte de la historia principal. Pero como tal, esos Pokémon ya estaban terminados, ya estaban completos. Y sabiendo eso, podríamos llegar a la conclusión de que, como recompensa por, digamos, todos los problemas que nos han dado, tanto de rendimiento como ese tipo de cosas, Game Freak podría decidir darlos como algo en plan, venga, vamos a regalar a Paradox Suicune y Paradox Virizion y no le vamos a dar tanta importancia en el DLC. ¿Tiene sentido esto? Hombre, para mí es algo que le pegaría muchísimo a Game Freak. O sea, Game Freak es muy de sabotear a los legendarios, de dejarlos en un segundo plano, las cosas como son. De repente regalarte un Zarude o regalarte hacer ahora y no darle ningún tipo de importancia en la historia. Y podría ser que estos Pokémon realmente no tuvieran la importancia que merecen dentro del juego principal, dentro de lo que sería el DLC. Me daría mucha pena, me daría mucha pena, pero es posible y hay gente que dice que también está bastante de acuerdo. Como nuestro amigo SoulSilverArt, que ya sabéis, el típico analista de acertijos y que siempre está aquí informando de todo esto. Y básicamente él dice lo mismo. Esto me parece que tiene mucho sentido. Creo que mucha gente estaría decepcionada, pero es muy del estilo de Game Freak. Es algo que podría desconectar por completo a estos dos Pokémon del posible DLC. A ver, sinceramente, lo más probable es que no. Que no nos den dos Pokémon nuevos así por los loles de repente. Espero. Pero si se les fuera la cabeza de regalarlos dentro de unos pocos días, que es el Pokémon Day, o de regalarlos junto con la entrada de Pokémon Home, que no me parecería descabellado. Chicos, no os decepcionéis porque, bueno, es Game Freak y ya estamos más que acostumbrados. Continuamos con más cositas y aquí tenemos una teoría sobre el Área Cero, que por lo visto, este chico dice que es literalmente la corona del tercer legendario. ¿Por qué, hermanos? Pues chicos, esto es una fumada increíble, pero me ha gustado y vamos a analizarla porque es curiosa. Como veis, el Área Cero, bueno, tenéis claramente visto el Área Cero ya mil millones de veces, tiene una forma picuda, montañosa, etcétera, etcétera. Y podría ser, dada la imagen que tenemos del tercer legendario, que es una corona también, tiene una corona muy puntiaguda, podría ser que esa corona formara parte de este tercer legendario y, digamos, tuviéramos una representación como esta de aquí, ¿no? Donde el tercer legendario está sujetando el mundo y paldeas el mundo y la corona, pues, sobresale, ¿no?, de este tercer legendario. ¿Es realista? Bueno, hay un youtuber que está aquí abajo, ¿vale?, que lo vais a ver ahora mismo al que le dan el crédito con este vídeo de aquí. Si queréis podéis ir a verlo, os lo dejaré en la descripción, que hace un análisis mucho más exhaustivo de por qué cree que esto es así. No lo he visto el vídeo todavía, así que os lo dejo aquí para que lo veáis, si os interesa, está en inglés, así que, bueno, podéis echarle un ojo. Además, el chaval casi no tiene suscriptores, así que, bueno, podéis echarle una mano. Ahora sí, continuamos y vamos con el análisis de este tipo, Paradox de Suicune, que ya parece ser que está al completo, vamos, descifrado, ¿vale? Para el que no recuerde, nuestro amigo Riddler nos puso este acertijo de aquí. Nos dijo, ¿quieres saber el tipo de Paradox Suicune? Y respondió él, no es profundo, como diciendo, no es difícil, ¿no?, o algo por el estilo. Y dice, si lo resuelves, lo sabes. Básicamente nos puso estos tres tuits, ¿vale? Básicamente, con esto nos estaba dando bastante información, pero nadie fue capaz de resolverlo, hasta que este chico le respondió, un kanji not death, y él contestó, un kanji not hate. Chicos, esto tiene toda la pinta de ser un poema chino, que es famoso, por lo visto, os lo digo porque ya lo he leído, ¿no?, porque yo lo sepa, en el que se dicen estas frases. Esta frase dice, Esta es la primera frase, ¿vale?, esta sería la primera frase del poema, y esta primera frase básicamente habla de un dragón viviendo en un cuerpo de agua, ¿no? Sería básicamente decir que Suicune, Paradox Suicune, sería dragón agua. Ya sabéis que comparte ese tipo con la forma original, entiendo que aunque sea una mezcla de los tres perros, no va a tener ni el fuego ni el eléctrico, espero o quiero pensar, y que sería dragón agua. Si fuera dragón eléctrico o dragón fuego, me sorprendería llamándose Paradox Suicune, sinceramente. Las cosas como son. Así que tiene, vamos, es que yo pongo la mano en el fuego a apostar que Paradox Suicune es tipo dragón agua. Después de, es que no puede ser una coincidencia todo esto, hermanos. Lo de is not death, if you solve you know, este responde con not death, not hate. Chicos, lo de not hate, ahora os explico por qué, es que básicamente el poema continúa. Aquí tenéis la segunda parte del poema, donde se dice que habla de sobre la altura, ¿no?, la profundidad y la altura. Que hay gente que está diciendo que esto del santo puede referirse a que Paradox Viricune es tipo hada, pero eso ya es un poco fumada, sinceramente. Lo que nos quedamos es que ese Paradox Suicune tiene que ser agua dragón y yo pongo la mano en el fuego por ello, os lo garantizo, o sea, yo es que me lo creería al 100%. Y por último, os traigo una cosa interesante de parte de Elite Robo, una persona que se ha marcado unos diseños teóricos de los posibles DLCs. Me parecen unos diseños increíbles, muy acorde con lo que vimos en Espada y Escudo. Y sería un DLC sobre este tercer legendario y la teracristalización, y otro DLC sobre el Paradox Suicune y el Paradox Viricune. Me parece, chicos, unos diseños de logos y unas ideas brutales, ¿vale? Además, tiene aquí una especie de descripción un poco más profunda que os voy a leer porque son increíbles y, bueno, pues por imaginarnos lo que podría llegar a ser, ¿no? Bueno, básicamente aquí dice, el primer DLC de Escarlata y Púrpura estaría centrado en el área 0, expandiéndola e introduciendo más Pokémon parados, además de explicando el área en sí misma, ¿no? De dónde viene, por qué existe, etcétera, etcétera. Aquí tenéis más detalle, pero bueno, tampoco me voy a centrar muchísimo más. Podéis verlo vosotros si queréis. Y el segundo DLC, Las Alturas Vibrantes, estaría centrada en la historia de uno de los Pokémon imaginarios de Escarlata y Púrpura del libro y cómo, bueno, se refiere a que uno de los dos porque en cada versión habría uno de ellos, entiendo, ¿no? Y cómo esto llevó a la parte sur de Kalos con el nuevo Team Flare, una fumada esto que se ha marcado aquí el pavo, pero que me parece espectacular, chicos. Ojalá relacionaran el Team Flare con este DLC y lo pudiéramos ver y quedara así completada el hilo entre Kalos y Paldea. Sería espectacular, chicos. Dejadme lo que opináis en los comentarios porque me parece de verdad increíble. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!